Música Como a lo largo de los últimos 30 años, la Escuela de Verano de la Universidad Nacional de Río Cuarto le otorgó vida al campus con la participación de más de 200 chicos que han realizado diversas actividades y al cabo del mes siguiente también estarán presentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El profesor Fabio Gutiérrez, coordinador de dicha actividad, nos comenta acerca de los pormenores y la participación de esta edición del verano 2016-2017. Nosotros comenzamos la actividad en diciembre del año pasado, más precisamente el 19. Bueno, tenemos un equipo de trabajo que son en base a nueve profes, nueve docentes distribuidos en las distintas edades de los chicos. Hay cuatro grupos de edades. Tenemos cuatro y cinco, seis y siete, ocho y nueve y después de diez a doce años. Nosotros vamos a culminar el día viernes, el último viernes de febrero, que sería el 24, dado que después viene feriado, estaríamos culminando la colonia. En esa semana, precisamente, vamos a hacer cierre con un campamento, una visita a la localidad de Santa Rosa, en donde, bueno, ya tenemos guardado o reservado lugar, así que, bueno, eso sería una salida. Y después, nos queda en febrero también lo que es una muestra de natación y nos queda un acantonamiento con los chicos más chicos, o sea, los más pequeños. Así que, bueno, eso es lo que viene. Por lo pronto, estamos muy contentos por la cantidad de alumnos que tenemos. La verdad que, sin desmerecer a las demás colonias, tenemos un lugar privilegiado, en donde tenemos, las actividades no se suspenden por lluvia, tenemos cancha de todos los deportes, y, bueno, realmente la pileta está hermosa y, bueno, estamos trabajando en equipo con los nuevos docentes, que, la verdad que, realmente, nos mantiene todo, como ustedes verán, al día. Para comentarnos acerca de la participación, actividades, devolución de parte de los niños y niñas, y también de los padres, nos comentan los profesores Belén Trejo, Natalia Hefner y Lucas Chiesa, acerca de cómo se desarrolla esta edición de la Escuela de Verano. Yo estaría en el grupo de 6 y 7 años, es un grupo bastante numeroso, manejamos entre 50 y 60 niños, y, bueno, los ejes temáticos que manejamos son juegos recreativos, lo que es, todo lo que son actividades predeportivas, antes de iniciar a los chicos en el deporte, y, bueno, en la pileta estamos manejando todo lo que es ambientación, los niños que todavía no ingresan al natatorio, se les está enseñando la primera parte de la ambientación, y los niños que ya están inmersos en el natatorio, se los ingresa la pileta grande, para poder empezar con las progresiones de lo que son los propios estilos. ¿Qué desafíos tiene, justamente, el trabajo con esta franja de edad? Sí, la verdad, un desafío muy grande, porque a esta edad empezamos a trabajar todo lo que es las actividades de la vida diaria, para que lo lleve a cabo el propio niño, lo que es la independencia del niño, todo lo que es el vestido, la higiene, bueno, el cuidado de sus pertenencias, que cuesta mucho lo que es esto, pero, bueno, empezamos con este desafío a esta edad, para que, bueno, para que luego, al pasar a los siguientes grupos, el niño ya pueda manejarse por sí solo. Yo estoy trabajando con el grupo de 4 y 5, estamos haciendo actividades artístico-opresivas, con los más chiquitos, dibujos, danzas, actividades lúdicas, actividades deportivas, iniciación deportiva, y, bueno, actividades acuáticas de la pileta, ya sea recreativas o iniciación a la natación. El desafío es que, bueno, cada uno son muy diferentes, entonces hay que saber trabajar con cada uno, por ahí el despego a los papás es lo más complicado de la mañana y no temprano, pero los resultados se ven súper rápidos, ya sea en las actividades recreativas, lo que vos le planteás, ellos siempre se prenden, y en las acuáticas es un desafío que se meta en el agua y que no le tengan miedo, pero una vez que se logra eso, es re fácil poder trabajar con ellos la iniciación de la natación, porque las uvas les encanta. ¿Qué cantidad de chicos de esta edad y en la colonia en general están participando? Y de esta edad, en diciembre tuvimos 67 nenes, en enero bajó un poco porque la mensualizó de vacaciones, pero se espera un mayor número en febrero que todos los docentes vuelven a la universidad, y en la colonia debemos estar arriba de los 200 en total. Yo estoy encargado del grupito 6-7, así que, bueno, lo principal es que el niño aprenda a nadar, aprenda a compartir con sus padres y, bueno, y divertirse. ¿Cuál es la devolución que realizan los propios niños y niñas por parte del trabajo que están llevando a cabo? Y también los padres, ¿qué comentan acerca del trabajo desarrollado en esta colonia de vacaciones? Bueno, la primera devolución es que el niño, bueno, aprenda a flotar y a defenderse en un medio que no estamos acostumbrados, que es el agua. Entonces, bueno, empieza el nivel flotación, después patada, y vamos aumentando el nivel para sacar ya un estilo que pase en la otra edad siguiente, ya sabiendo nadar, un crawl. Al menos. Y, bueno, los padres van viendo la evolución y, bueno, nos van diciendo, bueno, mi niño antes, no sé, largaba solo una pileta y ahora está solo, flota. Le vas dando independencia al niño. El balance hasta ahora es muy positivo, porque verano anterior hemos tenido pocos días de sol y ahora tuvimos estos dos días que pasaron atrás, que fueron lunes y martes, que hubo un poco de lluvia, pero después el resto, mucho pileta, mucha agua y mucho calor. Por último, el secretario de Bienestar, Fernando Moyano, nos comentó acerca de la importancia institucional y del esfuerzo logístico que implica llevar a cabo esta actividad. La colonia este año tiene un número más importante todavía que el año pasado. Para dar un dato, en el mes de diciembre se creció un 30% con respecto al año anterior. Llegamos a tener 220, 225 chicos en la colonia de verano. Y esto sumado a la actividad que se realiza, que es desde extensión, pero también tiene un acompañamiento de bienestar, ¿no? Desde la colonia Elpea, que también están alrededor de 100 adultos mayores que vienen de lunes a viernes. Y sumado a la actividad normal de día a día de la pileta, bueno, es una cantidad de gente que estuvo circulando por la universidad todos los días. Así que para nosotros es un orgullo. La verdad que, bueno, como te decía, es un trabajo que se hace, si bien diciembre y enero muchos ya empiezan con las vacaciones, bueno, a nosotros nos tocó, por suerte, estar acá trabajando. Y bueno, hasta ahora estamos muy conformes. Para nosotros, digamos, uno de los objetivos que teníamos es tratar de brindarle la posibilidad a toda la familia que quiera venir a descansar, a disfrutar en familia, que por ahí durante el año no se puede hacer. Y otros objetivos que tenemos es que se junte, porque muchas veces, si uno mira, hace un corte de lo que es la colonia de vacaciones, va a ver que la mitad de los chicos, o el 60%, son hijos de universitarios, docentes, no docentes, estudiantes o graduados. Y el resto de la comunidad no. El resto de esa población no. Entonces eso también nos parece importante, que se junte. Y bueno, viene gente de todos lados, viene gente de higueras, de río Cuarto, de distinta extracción social. Entonces también eso, y pasa lo mismo con la pileta y bueno, con el pie de ni hablar. Entonces, bueno, nosotros nos toca estar para brindar y que la gente pueda disfrutar. Los comentarios que tenemos hasta ahora son buenos, la gente está conforme y bueno, todavía queda. Y sabemos que en febrero crece todavía mucho más la cantidad de gente, con lo cual es un desafío. Bueno, para no vernos desbordados, digamos.